Shalom. Varias veces hemos hablado acerca de la fórmula que nos fue dada por el Creador para traer el bien a nuestras vidas. Esa fórmula se llama consideración. La hemos explicado muchas veces. Cómo hacer para ser considerado con el prójimo, con el Creador. Hay muchísimas reglas que hay que aplicar para ser una buena persona. Una buena persona no es solamente dar generosamente, ayuda al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano. No es solamente eso. Es también ser considerado. Ser considerado es no hacer a las otras personas lo que les molesta, lo que les hace sufrir. Y eso es lo que atrae el bien. Uno puede hacer mucho bien, pero le falta ser una buena persona, el complemento, que es la consideración. La llave que abre todas las puertas es esa, la consideración. Y vamos a ver a dónde nos lleva eso. Porque uno dice, esto que los sabios han enseñado, hay que aplicarlo. Pero necesitamos a veces ver ejemplos en la vida real para que nos incentiven más. Y vemos muchísimos ejemplos, tal como lo manifiestan las cartas que he leído tantas veces, que las personas me envían contándome todas las maravillas que han ocurrido en sus vidas por aplicar la consideración, que es la llave para abrir todas las puertas del bien. Y así es. Cómo hacer para que te ocurran cosas buenas a través de la consideración. Es la llave maestra. Y ahora vamos a ver una carta que también nos va a mostrar cómo abre las puertas. A veces uno tiene un problema. Un problema que puede ser grande, puede ser pequeño, y no sabe cómo resolverlo. Y la solución va a llegar por caminos inesperados muchas veces. Nosotros conocemos, por ejemplo, la historia de Raji, un gran sabio que era muy pobre, no tenía dinero. Igual se fue a estudiar, los padres lo despidieron con mucho amor, con mucho cariño y todo, pero no tenían dinero para darle para ir a estudiar. Y él se fue caminando a una ciudad lejana en Francia, Barmaisa, y llegó allí, no tenía qué comer, se puso al lado de la estufa, y le preguntaron quién era, lo recibieron, pero bueno, era muy pobre. No tenía cómo sustentarse, y ahí en la academia tampoco tenía muchos recursos en aquella época. Y de forma milagrosa, Raji se encontraba con el dinero que necesitaba siempre para sus necesidades. Era increíble, así fue narrado en la historia de la vida de Raji. Y Raji fue uno de los sabios que explicaron la consideración en el Tratado de Shabbat, en el folio 31. Podéis ver cómo él explica citando el libro de los proverbios. Es algo maravilloso. Una persona que se dedicó a ser considerado y explicó la consideración y todo, bueno, él también en su vida vio muchas maravillas. Y vamos a ver hoy una carta que he recibido, que me la ha enviado Daniel, y nos cuenta su historia a través de la consideración. Muchas bendiciones desde la Ciudad de México a usted, Rabí, y a todo su equipo, así como a toda la bendita comunidad que ha formado este gran canal. O sea que se dirige a todos nosotros, no deja a nadie sin incluirlo. Daniel, muchas gracias por ser tan considerado con todos nosotros, así, no dejando fuera a nadie. Nos da una pauta aquí del nivel de consideración que ha alcanzado Daniel, ya con la introducción. Vamos a ver qué le ocurrió. Quiero dar a conocer mi experiencia sobre la consideración y de la serie de milagrosos eventos que me ocurrieron. Esto fue en el 2018. Resulta que tengo una perrita que tuvo una lesión en su columna y comenzó a tener problemas en su caminar. La llevamos al veterinario y nos dio la medicina e instrucciones, así como citas para darle terapias. Pues comenzamos su tratamiento y con la bendición del santo, bendito sea él, y con las terapias a lo largo de unos meses, la perrita se recuperó muy bien. Vemos que el cuervo cada vez está sintiendo cada cosa que estamos leyendo, es increíble. Y también se escucha, observa, del ruido del cuervo, cómo aparece, y se oyó también el ruido de una ambulancia, lejano, todo matizando todo esto que estamos leyendo. ¿Escucháis? Bien. Un año después, la hermana de la perrita, la cual tenía mi mamá, tuvo lesiones similares. Pero esta perrita, de plano, no movía las patas traseras. La llevamos lo antes posible al veterinario, sin tener muchas esperanzas, incluso con la idea de dormirla, entre comillas. Después de su examen, se determinó que tenía cinco lesiones en la columna vertebral. El veterinario nos dio esperanzas, y la dejamos una noche con suero y medicamentos. Al día siguiente, la perrita tenía movilidad muy leve, se sostenía con mucho trabajo, así que comenzamos con medicación y terapias. Para ese momento, las condiciones económicas no eran muy favorables, así que mi mamá y yo nos apoyamos con las sesiones de terapia. En una ocasión no teníamos para la terapia, y ese día acompañé a mi hija a su trabajo, y me encontré el equivalente a 10 dólares. La terapia costaba alrededor de 12 dólares, así que ese día pudimos darle su terapia. ¿Veis la relación que tiene con la historia que he contado antes? También yo le daba terapia en casa, y la terapista veterinaria me dio indicaciones, pero no contaba con los aparatos adecuados, además de que son muy caros. Así, con diversos objetos, los improvisé y diariamente le daba su terapia. En otra ocasión la terapista no iba a estar en el día que le tocaba, y me avisó que me esperaba. Yo llevaba a la perrita en una carretilla, pero ese día no estaba disponible, así que la llevé cargando y corriendo. Pasaron un par de meses, y un día la perrita muy lentamente levantó su patita para rascarse la cabeza. Rabí, se me salió una lágrima de ver que el santo bendito sea le concedió la oportunidad de recuperarse. Ahora las dos perritas están muy bien, la segunda camina con una leve desviación, pero corre. Ahora las dos perritas están muy bien, la segunda camina con una leve desviación, pero corre. Se rasca y se levanta en dos patas muy bien. Todo esto, Rabí, es un preámbulo para dar testimonio de la consideración, que con todo ser, vale para el eterno. El 19 de octubre del año pasado, yo sufrí una caída que me dejó en cama por dos semanas, y por dos pulgadas no me dejó parapléjico. Pienso que tuvieron que ver con los dos dólares que tuve que poner para la terapia de mi perrita, y por el hecho de que eran dos animalitos. Yo no recibía atención médica, ya que por la pandemia las clínicas y hospitales no atendían a todos los pacientes, solo con desinflamatorios y analgésicos. Cabe mencionar que los dolores eran insoportables, eran una mezcla de todos los dolores conocidos y potenciados. Quemazón, picor, calambres, frío, dolor general, etc. Y en las noches cualquier movimiento los disparaba. Durante esas dos semanas me levantaba para recitar el Sumonaestré. Sumonaestré es la plegaria que se recita de 18 bendiciones. Es una plegaria que se recita todos los días. Y después me recostaba nuevamente hasta que el Shabbat, después de las dos semanas cumplidas, los dolores amainaron lo suficiente para caminar más estable y subir escaleras. Di gracias al Eterno por el milagro, y cuando vi uno de sus vídeos hablando de la consideración, todo me fue dilucidado. Observáis esos pájaros que cambiaron los cuervos, hicieron silencio, y aparecen esos pájaros que tienen una melodía, un tono menos grave, que es más ameno a todo como se fue desencadenando. Esto es increíble todo lo que está ocurriendo aquí. Y si os compenetráis con todo lo que ocurre, está todo en sintonía. Y cuando vi uno de sus vídeos hablando de la consideración, todo me fue dilucidado. Todo el esfuerzo por sacar adelante a las mascotas se retribuyó en el aspecto de que pude caminar, aún con molestias. Pero camino gracias al Eterno. Y desde entonces he procurado mejorar en el rubro de la consideración lo más posible. Me falta mucho, pero trato de hacerlo a diario, y con lo que me sea posible, tanto personas como animales. Este es mi testimonio de que la gracia del Eterno nos llega de diversas formas. Rabí, que sea bendecido por el Eterno usted y todos los suyos, y todos los que ven sus vídeos, gracias. ¡Qué increíble! ¿Cómo empieza y cómo termina? Ahora empezó otra vez, exactamente ahora, el cuervo y los otros pajaritos que hacen su sonido tan delicado. Todo ahora se combinó. Es increíble esto. No sé si os podéis compenetrar. Es increíble todo lo que está ocurriendo aquí. Cómo se matizan los vídeos, cómo el creador nos envía sus creaciones para matizar todo esto. Los árboles, las plantas, las aves. Es increíble. ¿Conclusión? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Yo creo que vosotros lo sabéis ya. ¿Cuál es la conclusión? La consideración es la clave de todo. Y no solo eso, la consideración es la música del Creador. ¿Queréis ponerle música a la vida? La consideración. No podemos pensar otra cosa con todo lo que ocurrió en este vídeo hoy aquí, con la carta que hemos leído, con las reflexiones que nos hizo Daniel. ¿Cómo entró abriendo la carta con consideración? Y la finalizó con consideración, no dejando fuera a nadie, saludándonos a todos al principio y cuando se despidió. ¿Qué más podemos pedir? ¿Se nota que él aplica la consideración? Por supuesto. Lo mismo hizo Noé, él habla de los animales, de la generosidad, de cómo se apiadó, que tuvo consideración. Lo mismo ocurrió con Noé. Abraham le preguntó, cuando se encontró con Noé, Abraham le preguntó, ¿Cómo te salvaste del diluvio? ¿Por qué mérito? Porque atendía a los animales. A cada uno le daba de comer en su horario, la comida que le correspondía, que quería cada animal, por ese mérito. Ser considerado con todos. No importa si son animales, si son plantas, seres humanos, cuánto más que pueden hablar, que pueden pensar, que tienen una sensibilidad tan alta. Muchas personas que tienen mucha sensibilidad. Las personas que no son sensibles, en lo que respecta a la sensibilidad sensorial, son sensibles en el aspecto emocional. ¿Qué es la sensibilidad emocional? Quieren cosas, quieren cosas, el placer de tener algo. Por ejemplo, ahora hay mucha ansiedad, y eso es el deseo de tener placer instantáneo, de todas las cosas, aunque sea algo mínimo, pero placer instantáneo. Quiero tal audición ahora, quiero ahora. Quiero tal música ahora, quiero escucharla ahora. Quiero que venga el autobús ahora, quiero que llegue ahora. Todo ahora. Eso es el placer instantáneo. Quiere lo que quiere, pero que sea ahora. No tiene la paciencia para esperar. Por eso tanta ansiedad. Y con la consideración, todo estaría en orden. Porque uno aprende a ser considerado, puede pensar, le pasó algo, le ocurrió algo a esa persona. Yo ayer vi algo que me abrió los ojos en ese asunto, algo que fue increíble. Como un hombre, en la oración que nos mencionó Daniel, que se llama Shumana Estre, que es una oración que se recita todos los días. Y si uno se pone de pie con los dos pies juntos para parecerse a un ángel. Está escrito que los ángeles tienen como un pie solo, que están los dos pies juntos. Y bueno, así se juntan los pies. Y había un hombre que puso un pie sobre el otro pie, como no lo apoyó bien. Y parecía algo como que es una falta de respeto, que está en una posición tan cómoda, como si está en su casa, está hablando con el Creador. Y miré a uno de los que estaban ahí orando y me dijo, quizá tiene un problema en el pie. Y le dije, claro, eso es lo que has dicho, es correcto, muy correcto. Es algo magnífico el ser considerado con las demás personas y pensar bien de las demás personas. La consideración es la llave que abre todas las puertas. La música del Creador que nos la ha dado a nosotros para que conectemos con esa música y para que atraigamos todas las melodías para alegrar nuestras vidas. Por eso el rey David también, cada vez que tenía una aflicción y empezaba un salmo, el salmo 20, por ejemplo, ¿cómo abre? Aflicción. Escúchame en el día de mi ficción, pero ¿cómo así no abre el salmo? Lo abre de otra manera. Para el director del coro. Así que comienza el salmo número 20. Y después empieza exponiendo sus aflicciones. Y eso tenemos que aprender nosotros, para nuestras vidas, música. Ponerle música a nuestra vida. La música de la vida es la consideración, que es la música del Eterno. Esto es lo que os quería decir acerca de este tema. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.